Y seguimos bailando aquí con los compas de la banda pues aquí con todo el ambiente bonito que presentamos aquí con nosotros con los compas de la banda Saludando para toda la gente de Guerrero, gente de Michoacán, Estado de México Cuéntale Cris, salud para Rambo que nos acompaña Saludando para toda la gente de Guerrero, gente de Michoacán, tierra linda, tierra hermosa Donde no querés bonitas y cosas maravillosas Tienes un jardín central enfrente de su presidencia Y de Juicura, Morelos, padres de la independencia Lleva su lindo cerrito, con sus fueres valentones Cuando salió en tu compañía, resonaban los cañones Resonaban los cañones Para ser pura, morelos, monumentados están Como en el jardín de flores y otro en el jardín central Que de radiodifusora, en la quizá todo dar Contraciendo a las mujeres hermosas de Michoacán Tienes un lindo cerrito, que parecete peñar Y ahí se divisa todo, sin tacuero Michoacán Sin tacuero Michoacán Por ser pura, morelos, monumentados están Como en el jardín de flores y otro en el jardín central Que de radiodifusora, en la quizá todo dar Contraciendo a las mujeres hermosas de Michoacán Tienes un lindo cerrito, que parecete peñar Y ahí se divisa todo, sin tacuero Michoacán Sin tacuero Michoacán ¡Dónde el rato! ¡Dónde el rato! ¡Dónde el rato!